Hola, hola, mis trapitos, aquí su diosa, Maki-chan. Bienvenido a un nuevo videito con su diosa, Maki-chan. Ay, la cagué. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer, mis trapitos? ¿Cómo dice el título que va a aparecer aquí abajo? Maki-chan reacciona a Paint Olympics. No sé si lo dije bien, no sé si será Paint Olympics o Paint Olympics o... No, no lo sé, no lo sé. La cosa es que ustedes me dijeron en comentarios, me dijeron mucho que reacciona a este video que se llamaba Paint Olympics, ¿vale? No me dijeron de qué trataba, no me dijeron de nada, pero hay un comentario aquí con muchos likes que quieren que reaccione a este video que se llama Paint Olympics. Así que, bueno, ahorita sí les quiero decir sinceramente, chicos, que nunca en la vida... Ahorita sí es la verdad, chicos, no les estoy mintiendo, pero nunca en la vida había escuchado acerca de este video, del nombre de este video, ni nada. Este video 100% no lo he visto para nada. A diferencia del anterior, que era de una chica y una copa, o dos chicas y una copa, ese lo había visto hace muchos años, pero este sinceramente no lo había visto jamás. Así que, bueno, no sé qué pasará, qué saldrá de esta video reacción, chicos. Espero no sean tan malitos conmigo, la verdad. Yo sé que ustedes me quieren, ¿cierto? Ustedes quieren a su dios Zamaki y no quieren que su dios Zamaki sufra. Así que vamos a buscar este videíto ahorita aquí en internet, en la web oscura, y vamos a ver qué encontramos. Vale, chicos, encontré un videíto que se llama VME Paint Olympics. No sé si será este el video, pero sí dice que es un video fuerte, creo. Bueno, está en una página fuerte. No les puedo decir la página, lógicamente, pero creo que es este. Así que, bueno, ustedes van a escuchar, si es que me lo permiten los derechos de autor, la música de fondo. Y ustedes van a saber de inmediato si es este el video o no. Así que, el video dura un minuto con doce segundos. ¡Uh! Así que... ¡Ah! Tengo miedo. ¡Ah! Tenga miedo. ¡Tenga miedo! Ya, ustedes deben estar en sus casas diciendo ¡Ya, Maki, dale play a la pinche madre, güey! ¡Ya le vamos a dar play! ¡Un minuto y doce segundos! ¡Play! Final round, dice Paint Olympics. Se los voy a ir narrando, ¿vale? Ok, aparece un pito. No sé... Aparece un pito con un cuchillo. No sé qué está haciendo. Vale, 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 vale. Le voy a poner pausa porque el video está... Están pasando muchas imágenes rápida. O sea, rápido y se los voy a ir explicando. Apareció primero un... un... un pito, porque siempre son videos raros así. Y se lo aparecía como cortando con un cuchillo, ¿vale? Ahorita hay otra cena donde aparecen... Unas... unas bolas, güey. Un pito y el tipo se lo está estrangulando con un... Con un elástico, ¿vale? Se lo está estrangulando... ¡Ah! Tiene un machete. ¡No, no, 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 no! Se está cortando el pito con un cuchillo. ¡Coño! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué le pasa a esta gente, tío? ¡No, güey! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No, güey, no, güey, 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 güey! ¡Se está cortando el pito con un machete! ¡Ah! ¡Se está rompiendo! ¡Ah! ¡El video ya acabó! ¡El video ya acabó! Perdón, pero no... Pasaban imágenes demasiado rápidas y no podía... No me daba el tiempo para... Para explicarlo. Vale, les explico de qué trataba el video, chicos. ¡Oh! ¡Pero esta gente está loquísima, tío! ¡Está loquísima! ¡No! ¡No, güey! ¡Güey! ¿Por qué hacen eso? ¿Qué, qué? Yo también lo haría conmigo, pero... ¡Pero, güey! ¿Por qué hacen eso, güey? ¡No mames! Vale, les voy a explicar un resumen de qué trataba porque no expliqué mucho, como ya dije. ¡Eto! Vale. Vale. Esto se trataba más que nada de que... Había tipos que mostraban el pito y se lo cortaban con un cuchillo, tomaban un hacha, un hacha afilada y comenzaban a cortarse... Bueno, a romperse, a cortarse todo lo que es el pito y lo que está abajo del pito. Vale. Ustedes me entienden, ¿vale? Ustedes saben que por YouTube no puedo decir estas cosas, pero... La cosa es que tomaban cuchillos, hachas y cosas con filo y comenzaban a ver esto. No sé cómo explicarles, chicos. No tengo nada aquí que se asemeje. Pero vale. Supongamos que este es el pito y tomaban un cuchillo y lo hacían así... ¡Pah! Y se veía cómo se cortaba la sangre, se veía la sangre, se veía... lo que está abajo del pito, se lo sacaba así, güey, se rompía la piel, se abría todo. La verdad no me dio nada, simplemente me dio como... como algo de... ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¡Wey, por qué? ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, espero que se haya entendido un poco de qué he tratado el video con mi explicación, pero era prácticamente eso, que era un tipo que prácticamente se destruía aquí abajo con un cuchillo. Se destruía más no poder, se lo cortaba como... como si estuvieses cocinando una salchicha, así... ¡Pum, pum, pum, pum! Luego tomabas un hacha y la parte de abajo... ¡Pah! ¡Ah, sí, paz! Vale, chicos, espero que se haya entendido. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la cosa es que el video muestra muchas escenas demasiado rápido, entonces como que... al menos en mi caso mi cerebro no alcanzaba a procesar todo lo que estaba sucediendo porque iba muy rápido y la música... ¡Ah! Vale, miren, aquí la descripción dice algo de que... Esto... para entrar... Bueno, está... está en inglés, pero dice algo de que para entrar necesitas masacrar y cortar tus genitales. El video fue grabado. Algo así. ¡Ah! Y grabarlo en video. ¿Para entrar a dónde, güey? ¿Para entrar a dónde? ¡Ah! ¡Es un reto! ¡Es un challenge! El... El... Es que está en inglés, güey. Dice... Es un reto más difícil del mundo para entrar necesitas masacrarte y cortar tus genitales y grabarlo en video. Eh... No sé qué dice aquí. Para ganar la competencia debes de... de cortar a la mayor cantidad de partes. ¡Wow! Para ganar. ¡Wow! 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 Solo los que logran soportar sin morir el dolor pueden ganar la competencia... ¡Qué competencia, güey! Y la competencia de la... No, esta gente está loca, cabrón. Esta gente está loca, chicos. Vale. Creo que ya lo expliqué bien. La descripción aquí en inglés nos dijo eso. Espero que se haya entendido un poco, chicos. ¡Ay, güey! Bueno, sinceramente yo también lo haría, güey. La verdad que sí, pero... ¡Ay, pero güey! ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen, güey? Yo me imagino que debe de doler, ¿no? Pero bueno... Espero que te haya gustado este videíto, chicos. Y si quieren que reaccione a otro videíto más puede ser de este tipo o no necesariamente también puede ser un video kawaii un video extraño un video de lo que sea no necesariamente recomienden videos así, güey. Así que ya saben nos estaríamos viendo en otro videíto mis trapitos y nos vemos en la próxima me pego al hablar, güey. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Suscríbete! ¡Al mundo de H! ¡Suscríbete! ¡Ahora que esperas! ¡Suscríbete! ¡O me pondré sad! Recuerda darle like y compartir este videíto para que se anden más trapitos.